Hablamos de deporte en esta oportunidad con Daniel Borone Rizzo. Claro, porque están jugando las Leonas. Dani, ¿cómo va? Mariano, Barbie, ¿cómo andan? Bien, ¿vos cómo andan las Leonas? Muy bien, han comenzado con el pie derecho, con una importante goleada frente al primer equipo que tuvieron que enfrentar en este Mundial, que es España. Le han ganado 6 a 2. Y las Leonas que intentarán conseguir el tercer título. Recordemos que el primero lo habían conseguido en el 2002, en Holanda. El segundo, siendo locales acá en la Argentina, en Rosario 2010. Irán por este título, que comenzaba de esta manera, con un gol. Estamos hablando de la española, Salvatela, y pone las cosas 1 a 0. Pero enseguida se recompone Argentina con el gol de Jancunas. Empata 1 a 1 y después con este golazo de Ortiz empieza el 2 a 1, favorable para la Argentina, que iba a empezar a dominar las acciones. Viene el tercer gol, el de Albertario. Están ahí, sin la arquera, tuvo que tocarla y ponen el 3 a 1. Posteriormente va a venir el segundo gol de Ortiz, el quinto gol para la Argentina, Delfina Merino, la goleadora, la mejor jugada del mundo elegida en la edición 2017. Y acá el penal que hace la prima del Barrio Nuevo, siendo una de las goleadoras históricas, junto con Carlita Rebeca y de las Leonas, poniendo ahí su sello. Y después el descuento de las españolas para quedar en ese final 6 a 2. Ahí estamos, las imágenes de Delfina Merino, es la jugadora de Banco Provincia, la vecina de Vicente López, con un golazo también para muy buen rendimiento en esta primera edición de las dirigidas por Agustín Corradini. Acá vamos a ver el primer gol. Realmente una pelota que se desvía y la goleadora atenta de España que pone las cosas 1 a 0, el rápido empate. Este es un golazo, para mí es el mejor del partido, el gol de Ortiz, poniendo las cosas 2 a 1, sacando esta ventaja. Y tenemos notas, ¿no, Dani? Y tenemos notas, por supuesto, después del partido que ya pasamos a compartirlas. Me voy, la verdad que muy satisfecho con el partido. Realmente orgulloso de las chicas, porque me parece que se planteó un partido bastante difícil en un comienzo, obviamente con el 1 a 0 en contra, y un rival que realmente estaba bastante metido y friccionando mucho el juego, y que a nosotros nos complicó muchísimo. Y me parece que en ese momento incomodidad, el equipo sacó lo mejor. Y ahí está realmente el valor y la fuerza de las leones. Tengo una mezcla de sensaciones que todavía no las puedo explicar. Estoy feliz, muy, muy, muy contenta. Y nada, la verdad que me costó dormir un montón anoche, pero bueno, ojalá que ya me voy a ir amoldando un poco. ¿Y qué se siente de meter el primer gol también en el primer Mundial? No, no lo puedo creer. Te juro que lo hice y digo, no, 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 no lo podía creer. Pero nada, bueno, contenta que ganamos. Bueno, el primer partido del Mundial siempre hay un poco de nerviosismo y ansiedad, así que creo que el equipo estuvo muy bien y contenta, obviamente, porque ganamos. Entramos todas muy unidas, concentradas, pese a empezar perdiendo, creo que el equipo reaccionó en el momento justo y bueno, y después vinieron todos los goles. Es otra final, así que hay que encatarla como tal. Y bueno, en estos días de descanso ya planificando y viendo todo lo que es Alemania. La verdad que increíble, creo que fue un debut soñado habiendo ganado 6 a 2 y la verdad que habiendo podido convertir también, le puso su toque. La verdad que creo que arrancamos un poco nerviosas, medias erráticas, pero bueno, creo que a medida que se dieron los goles pudimos empezar a jugar a nuestro juego y creo que sacamos esa guerra y el corazón que nos caracteriza. No, creo que va a ser un partido duro contra Alemania, pero bueno, creo que tenemos que mejorar algunas cositas y seguir haciendo bien lo que hicimos hoy y nada, sin descansar. Bueno, bien por las leonas, Dani. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, ahora hay que ver qué es lo que va a ocurrir mañana, porque mañana viene otra prueba realmente de fuego para la Argentina, porque va a estar en horario de la Argentina, 14 horas enfrentando a Alemania. Si querés podemos verlo en una placa, lo que va a quedar en este grupo C para la Argentina. Mañana, como decíamos, frente a Alemania a partir de las 14 horas y el día sábado cerrará la fase de grupos contra Sudáfrica. Va a ser por la mañana alrededor de las 10 de la mañana. De esta manera, Argentina va a tener esa participación. Después habrá que ver por qué ha cambiado la modalidad de este torneo. Si las leonas terminan en primer lugar en el grupo C, van a descansar en los octavos y recién van a retomar el juego en cuartos de final el primero de agosto. Pero si las leonas terminan en segundo lugar, se van a enfrentar con el que salga tercero en el grupo D, hablamos de Australia, Bélgica, Japón y Nueva Zelanda. En el caso de que las leonas salgan terceras en el grupo C, van a enfrentar al segundo, el grupo D, volvemos a repetir, Australia, Bélgica, Japón y Nueva Zelanda. Así que bueno, con este nuevo formato que se ha inaugurado para este Mundial, habrá que esperar entonces cuáles serán los resultados. Si mañana a Argentina le gana a Alemania, me parece que ya puede ir encaminándose a lo que puede ser un buen torneo. Dicho por Agustín Corradini, el equipo es ofensivamente muy poderoso, pero siempre falta amalgamar un poquito la defensa de jugadoras muy jóvenes. Claro, claro. Bueno, muy bien. Buen arranque entonces de las leonas. Exactamente. Se vienen los Juegos Olímpicos, ¿no? Cuenta regresiva. Claro, se vienen los Juegos Olímpicos. Hoy se prendió la llama en el histórico estadio de Atenas. Una ceremonia acotada, corta, porque recordemos que Grecia tiene algunos problemas de incendios en este momento. Hay una solidaridad del grupo argentino, estamos viendo imágenes. Y la antorcha va a estar llegando a la Argentina y oficialmente va a ser recibida por el Comité Olímpico Argentino en el Parque Olímpico, esto es en el Parque Roca, el día jueves a partir de las 11 de la mañana. Ahí vemos la delegación argentina que estuvo presente en el acto, esto es en Grecia. Claro. Y como decíamos, estuvo obviamente también Gerardo Huerten, el presidente del Comité Olímpico Argentino. Y de la delegación estuvo presente también Juan Curuchet, un histórico ganador de la medalla de oro en ciclismo. La buena para la zona norte es que el día domingo, si el tiempo acompaña, a partir de las 11 de la mañana hasta las 13 en el paseo de bicicletas en San Isidro, se podrá ver también una ceremonia del trayecto que va a estar haciendo por la zona norte esta antorcha y seguramente va a poder participar gente, gente que se ha anotado para poder trasladarla en algún segmento. Bien, una buena idea esa, tener ahí los Juegos Olímpicos cerca de casa. Genial. Bueno, excelente, gran trabajo Dani. Lo último, un comentario, la visita de Vidal a la Tigre, acá lo veníamos mencionando, lo de la pista de Remo que necesitaba ayuda, necesita ayuda de la provincia, ¿no? Estuvo en el Camino de los Remeros, como vos presentaste la nota, es decir, estuvo muy cerca de la pista. Lo que quiere decir que se ha acercado el río. Vamos a ver si después se pueden acercar las obras que están proponiendo desde la Asociación Argentina de Remo, que es el saneamiento de la pista. Algunos dicen con un vertedero, otros opinan que tiene que hacerse algún otro tipo de obra. Lo concreto y real es que no puede seguir el nivel de putrefacción de esa agua, siendo obviamente la pista de dos deportes tan importantes como es el Remo del Canotaje. Esperemos que ya que se ha acercado al Camino de los Remeros, pueda traer una solución a este problema.